¿Cómo están chicos? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Por favor, me levantan el cuadernito con lo que les mandé de tarea. Les mandé a pegar todos los sistemas del cuerpo, ¿no es cierto? Todos los sistemas y aparatos del cuerpo les mandé a pegar una lámina. Muy bien. A ver, déjenme ver la tarea, por favor, déjenme ver la tarea. No, no me voy a pegar solo una lámina. No me he mandado todo la lámina. Ya, si les he mandado, si ya tienen la lámina, por favor, pégale en el cuaderno. Es para que ustedes recuerden todos los órganos, aparatos y sistemas que está conformado nuestro organismo. Listo, chicos. ¿Eso está bien, profe? Ya, bien está. Bien está. Listo. Muy bien. Chicos, aparte de los aparatos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, como el reproductor, el sistema nervioso, digestivo, respiratorio, ¿cuál más me hace falta? El circulatorio. Tenemos dos sistemas también. El uno que es el sistema endocrino, que quiere decir dentro y que tiene unas glándulas que le ayudan en su funcionamiento. Endocrino, que quiere decir glándulas que secretan sustancias y esas sustancias van a funcionar dentro del organismo. En nuestro cuerpo también tenemos un sistema exocrino, quiere decir exo hacia afuera. Secretan sustancias en el interior, pero que salen al exterior de alguna manera. Por ejemplo, aquí tenemos las glándulas lagrimales, están dentro del ojo, pero cuando funcionan, cuando hay unas, cuando existen emociones, estas pueden ser positivas o negativas, las lágrimas salen al exterior. Y nosotros las podemos ver y las podemos sentir, glándulas exocrinas hacia el exterior. Otras glándulas tenemos aquí en el interior, las glándulas salivales, que nos ayudan a mantener húmeda y mojada la boca, ¿no es cierto? Y cuando nosotros estamos por alguna cosa, conocemos que es un líquido, que las salivas son líquidas, podemos verlas, porque podemos escupirlas y verlas, ¿no es cierto?, hacia el exterior. Tenemos otro tipo de glándulas, las glándulas sebáceas. Estas glándulas sebáceas producen cera, las tenemos en el oído y también la cera nos ayuda a la protección de nuestra oreja, de nuestro pabellón auricular. Glándulas exocrinas que tenemos también, las glándulas mucosas, que nos ayudan a tener húmeda la nariz mediante la secreción de los mocos. Vean, endocrinas hacia adentro. ¿Cuáles son las sustancias que van hacia adentro? Son las hormonas, que nos ayudan a facilitar nuestro sistema, todo nuestro sistema de nuestro cuerpo. Así como hay glándulas endocrinas, hay glándulas exocrinas que van hacia afuera, como ya les acabé de indicar. Ahora vamos a conocer qué tipo de glándulas están conformando el sistema endocrino. Para tomar en cuenta, les voy a pasar un video. Así como en las glándulas exocrinas, vimos las glándulas lagrimales, las glándulas salivales, las glándulas mucosas. Asimismo, en el sistema endocrino tenemos algunas glándulas, ocho principalmente, que nos van a ayudar al correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Voy a pasarles el video, chicos. Ahí está, chicos, la importancia del sistema endocrino. Hay glándulas súper importantes que son las glándulas maestras. Dentro de esas, ¿cuáles estaban? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la glándula maestra que le ayuda al funcionamiento del resto de, para el resto de glándulas? A ver, chicos, ¿vieron el video? La glándula del cerebro. ¿Cuál? No, no, no te escuché bien. Era la glándula del cerebro. La glándula de la hipófisis, ¿no es cierto? La glándula de la hipófisis. ¿Qué más les llamó la atención del video? ¿Está bien? La glándula del crecimiento. La glándula del crecimiento, muy bien. Todas estas glándulas secretan hormonas que le va a ayudar al organismo a desarrollarse, a crecer, a los caracteres sexuales secundarios, a los caracteres sexuales primarios, a la producción de leche. Aquí tiene muchísimo que ver la alimentación, en el crecimiento del pelo, en el crecimiento de las uñas, en la piel. En toda esa situación tiene que ver el sistema endócrino. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cuál es la hormona que con una ya le saca dos? ¿Cómo con una ya le saca dos? No, no, no entiendo. Verán, en el video, lo que estaba representando es que la hipófisis es la que secreta mayor cantidad de hormonas. Estas hormonas son repartidas. Esa próxima. Estas hormonas son repartidas a las diferentes glándulas que tiene el sistema endócrino, para que el cuerpo pueda funcionar. Dime, Jesús. Una vez que vimos el video, chicos, vamos a nuestro libro a concluir con el tema. Abre el libro, por favor, en la página 66. Me va a ayudar con la lectura de lo resaltado, Julieta. ¿Del primer párrafo o del segundo? Desde el título, por favor. Ya, el sistema endocrino. Este sistema invierte en el control de varias acciones y funciones del cuerpo. Antagonista del sistema nervioso, cuya acción suele ser rápida y de pequeña duración. El sistema endocrino es la acción lenta y prolongada. El sistema endocrino consiste en un grupo de diversas glándulas que fabrican y liberan unas sustancias a la sangre. Las hormonas son exageros químicos que tienen específicos efectos reguladores en la actividad de algunas células. Muy bien, gracias. Gracias, Julieta. Continúe, por favor, a la niña Cueva. Profe, yo no resalto porque ahorita le estaban llamando a mi abuelita, entonces fui a ponerle para que ella vaya. Me estabas atendiendo. Y tú no soles nomás participar, Estelis Bet. No sé qué nota, voy a ponerte en actuación en clase. Me ayuda con la lectura, Alejandro, por favor. Gracias. Te lo resaltaron en el párrafo 2. Ajá, en el párrafo número 2. Las hormonas son fundamentales para mantener el cuerpo en equilibrio. Estas sustancias tienen diversas estructuras químicas y se distribuyen desde la sangre hacia el líquido intersticial. Ya. Listo, chicos, entonces vamos a hacer el organizador. Luego del organizador, usted va a dibujar a los dos tipos de hormonas que tenemos ahí. Y luego realiza las glándulas, resalte ese gráfico que está ahí abajito donde dice glándulas del sistema endocrino. Y les va a ir ubicando a las nueve glándulas que tenemos. Resaltamos, uno hipotálamo, dos glándulas pineal, tres glándulas hipófisis o pituitaria, cuatro glándulas tiroides, cinco glándulas timo, seis glándulas suprarrenales, siete páncreas, ocho testículos y nueve ovarios. Los chicos que tengan esta lámina con estos nombres ya no realizan el dibujo, sino que le pegan a continuación. Listo. También hacemos ese recuerdo que tiene hormona A y hormona B. Ese gráfico también. Listo. Lo característico de las glándulas endocrinas es que interrelacionan y son independientes entre sí. Por tanto, hay un equilibrio en sus acciones. Para llevar a cabo sus funciones, también es necesaria la interrelación con el sistema nervioso. Muy bien, listo. Entonces, hasta ahí, chicos, por favor, póngase a hacer en este momento el organizador. Van a dibujar, chicos, el sistema endocrino para que usted vaya viendo la ubicación, dónde queda cada una de las glándulas internas del sistema endocrino. ¿Listo? Voy a compartirle la pantalla para tomarle lista. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. ¿Alguna pregunta del organizador, todo claro? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, mañana se queda para una pequeña lección de preguntas, ¿no? Con lo de ayer, la consulta y lo de hoy. ¿Listo, chicos? Listo. Entonces, nos estamos viendo el día mañana. Mañana a la cuarta hora. Chao, chicos. Nos vemos hasta mañana a la cuarta hora.